¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué cosas? Estamos con Jair Kawich, que quedó en noveno lugar, top 16 en el regional de Medellín, Yucatán, organizado por la tienda Monkey Business Inc. ¿Qué jugaste, Jair? Alma Espada, Sorso, Contenji. ¿Cómo quedaste en rondas? Quedé 5-2, fue bastante bien y tuve la fortuna de enfrentarme en tres rondas en Frowander. Gané dos y el único Frowander que me ganó fue Mika, porque gané en segundo lugar. Es como que tu peor match, ¿no? Por eso lo mencionas. Más que el peor match, mi peor match fue el Isshusu T-RN, ese fue el plano brutal. Sí, te come por velocidad, ¿no? Sí, el único que contra Mika fue que me definió, él activó pote y encadenó con un shifter. Y se me quedó el drone en mano, así. Ok, ahora pues vamos a pasar a tu profile. Ok, pues el estándar es jugar pues los tres mollejas, tres donguian, tres eclesias, dos tallas. Es como el número estándar, ¿no? Sí, lo estándar. Algunos lo juegan a uno el talla, pero viene faltando algunas ocasiones. Entonces yo prefiero llevarlo a dos por los potes, para no removerlos. Lo tengo en juego tres Ashunas, dos Bishudas, dos Adaras y una Shetana. Por lo general, he visto algunos que lo juegan de tres, tres o tres, tres, dos. Sí, yo preferí bajarle uno a este porque de todos modos, con lo que viste, al terminar reviviendo a este o a este. Entonces, esto te lo puede ir recuperando y para que digas bueno. Y este pues para saltarse alguna que otra cosa, con el monje, se lo mueve y te preparas un monstruo. Por parte de monos Antra, llegué tres Ashs, dos Bellas, dos Bellas y dos Droles. Estaba yo testeando y de hecho tenía jugado tres de ellas y no estaba contemplando el Droll. Pero me dije, pudiese que se viva mucho el Droll por lo de que añaden. Y lo terminé metiendo de último momento en el listado y me sirvió muchísimo. Me dio ganas contra los dos Lavanderiz. Fue muy, muy bueno. De hecho, así como está el distribuido, me dio de hecho un duelo porque el oponente activa el pote, le encadeno el Droll, me activa dedo, le... No, perdón, me activa la magia rápida de los Lavanderiz. Se los mío con Ash, me hace dedo, se los mío con... Bastante bueno ese juego de cadenas. O las magias, pues igual, estándar, las tres apariciones, porque es la Rota, dos Hoyas, dos Heavenly para tributar. Y de hecho también me dieron juego contra la primera ronda, que fue contra un Dermina. Tributé mi propio mono, se autodestruido Mina, el siguiente turno jugué allí y boteca. Y la escala más directa. Este es el formato muy buenísimo. Lástima que está a dos, a uno, pero ojalá estuviese a dos. Ok. ¿Cuánto cuesta la tarjeta? Y de trampas, pues, tres infinitos. Y la pagó. Realmente es para los Flowandes y, ok. Pues de los Tirlas es su único, básicamente su único, normal. Son 40 de Mei, ¿verdad? Son 40, 40 de Mei. A ver qué va. Vamos al... Extra Deck. Al Extra Deck es, que ve tres monjes. Una Chaman, un Yassin, que de hecho, si lo llega a bajar. Dos Baxias, dos Chao, un Berserker, que igual es buenísimo, cualquier cosa, es una interrupción más, pega con tres mil y si hay otro monje en campo, le pega otra vez. Es un monograma. ¿Verdad qué va? Un Dragai, por cualquier cosa de las magias, ahí está, básicamente, muchas invocaciones y mucha magia. De los Dieces, uno de la que se esponcha, un siniestro, una Baronesa y jugué uno de nivel 11, porque de vez en cuando se llega a dar que lo convoque. Cambiaría alguna cosa de aquí, usaría este por otro nivel 9, bajar los niveles 9. De hecho, saqué al... al Chang Singh. Al pollo, ¿no? Al pollo, al nivel 9, por este, porque pensé que ya no iba a ver el Nibiru en el torneo. Ya, básicamente, ya no es jugar sin miedo al Nibiru. Sin embargo, contra Luis Chang, saludos, este, me lo tiró doble Nibiru. No me esperaba, y yo, claro, porque ahorita con Gigante y con Rucalos en el formato, pues, al segundo convocación, ya te bajó la negación. Protección a Nibiru. Exacto. Sí, claro. Pero bueno, afortunadamente, terminé ganando con el Droid, de hecho, fue de lo que me dio el gane contra Nishan. Y tu Sidek, ¿no? Mi Sidek, este, el Filsenter, los Tokens. Jugué tres Lightning Stone por lo de Back, junto con tres peleas. Hasta, pensaría, tal vez, quitar uno y uno para meter, darle el amor, porque por lo mismo de los Wander, siempre es para poder ir el segundo, en ese sentido. Ok. Yendo primero, este, jugué dos Antispel, dos Barley, y quise intentar jugar estos, aunque, pues, casi no salió, de hecho, no salió, pero, pues, para frenar a los Dark, dos Impressions y Mirror. No salieron y los cambiaría por barreras dimensionales. Ok. Para ir, esto, para ir primero. Y, pues, la Tech, que realmente lo jugué porque era necesario, porque sabía que iba a haber mucho tiro. Bueno, los Shifters, si bien le duela al Deck no robar, no hacer el combo de robar y hacer daño con los, con los Syncros, pero no lo mata. Deja el campo establecido, frena al oponente, el siguiente turno es eso te cae. Sí, claro. Y, pues, ese fue tu ECO, Rafael, ¿no? Así es. ¿Algo que le quieras cambiar, aparte de lo que ya habías mencionado? Ah, como mencioné, serían los, los barreras dimensionales y los Barley de Rumor, para... Ahorita que ya vi cómo se va... El formato. Sí, el formato está estabilizando. Ya vimos que no es un tier cero como tal el tier, es frenable. Obviamente, si te salen las cartas correctas. Si te hace todo el cagadero, pues, ni cómo jugarle. Ni cómo jugarle. Es la suerte del Yu-Gi-Oh. Algo que quieras agregar, algún saludo que quieras mandar. Ah, saludos al equipo Cuca, tu jefándose, a mi novia que me acompañó a tiempo. ¡Beso, un beso! ¡Beso, un beso! ¡Ay, cosas! Y, pues, mi familia igual que mi Utopia. Estamos en la tienda de Oráculo, por cualquier cosa igual saludos a la tienda de Oráculo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.